Oye lo que Cristo es, antes que lo desprese Oye, oye con tu corazón, Él quiere que lo aceptes hoy Solo tienes que venir a Él, oh si mi Cristo es tan querido Lo que hizo Él para mí, lo hará tan bien por ti Oye lo que Cristo es, antes que lo desprese Oye, oye con tu corazón, Él quiere que lo aceptes hoy Si tú vienes a mi buen Jesús, vete llena de divino amor En tu vida la cambiará, tu alma salvará Oye lo que Cristo es, antes que lo desprese Oye, oye con tu corazón, Él quiere que lo aceptes hoy ¡Gracias por ver el video!